Mi nombre es Adriana Ulate y soy la coordinadora del proyecto Generación 3.0 Los Chiles. Generación 3.0 llegó a Los Chiles desde el 2015, donde hemos trabajado con más de 150 jóvenes, en alianza con la Municipalidad del Cantón y el Colegio Técnico Profesional de Los Chiles. El proyecto ha trabajado en Los Chiles con comunidades aledañas, no solo del centro, sino también de Caño Negro, de Santa Rosa, Pocosol y otras comunidades de jóvenes que se acercan a llevar estos talleres. Los cursos que se han impartido han sido de mercadeo digital, desarrollo de páginas web y creación de videojuegos, además de producción audiovisual. Hemos contado con la participación de madres adolescentes que pueden llevar a sus niños y niñas durante los talleres, donde también se les ofrece un espacio de relación y comunicación con los niños. Este año 2018 vamos a volver a Los Chiles en el mes de agosto, con talleres dirigidos a esta población. Invitamos a todos los jóvenes de las comunidades aledañas a Los Chiles para que participen.